Sobre los surcos de las tormentas, la fuente infinita, inundándome. Hola que tal amigos, bienvenidos a Desierto conmigo, con ustedes Carlos Sagan. Todos hemos llegado al punto que logramos ahorrar o endeudarnos para comprar finalmente nuestro equipo de astrofotografía, esto es nuestro telescopio, nuestra montura ecuatorial y nuestra cámara, donde finalmente vamos a poder empezar a practicar la astrofotografía de espacio profundo, pero con el uso vamos dándonos cuenta que necesitamos accesorios, algunos para comodidad, otros para adquirir en ciertas condiciones y el día de hoy comentarles qué son estos accesorios, para qué sirven y la etapa de nuestro progreso de astrofotografía en las que les recomiendo que consideren adquirirlos. Ahora muchachos, como les comentaba el día de hoy, comentarles qué son todos estos accesorios, como ven yo ando con una maleta completa con estos accesorios, tanto algunos para adquisición, para realizar archivos de calibración, otros que nos ayudan en ciertas condiciones. Ahora muchachos, como les adelantaba, todos estos accesorios no va a ser necesario que los tengamos cuando comenzamos en astrofotografías, algunos van a ser necesarios más adelante, otros nos van a ayudar tal vez cuando empezamos, otros van a ser necesarios para adquirir en ciertas condiciones. Ahora vamos a empezar mencionando que un aplanador de campo, un corrector de coma o un elemento que necesite nuestro tren óptico, no lo vamos a considerar un accesorio, ya que es parte del telescopio para producir imágenes sin aberraciones ópticas. Además, vamos a ir avanzando en esta lista de accesorios considerando un equipo de iniciación hasta un equipo más avanzado. Ahora, una de las primeras cosas que sin duda recomiendo para quienes están iniciando, que va a ser necesario para practicar astrofotografía de espacio profundo sobre un Skytrager o una montura ecuatorial GoTo es un intervalómetro. Ya cuando estamos comenzando y capturando exposiciones de más de 30 segundos desde nuestra cámara sin ningún sistema externo de captura, vamos a necesitar sí o sí este accesorio. Ahora, yo también les he mostrado en mis videos que las cámaras Canon tienen algo que se llama Magic Lantern, que básicamente reemplaza esto, pero no todas las cámaras poseen este sistema, por eso que vamos a nombrar como el intervalómetro nuestro primer accesorio para adquisición con una cámara reflex. Ahora, otro accesorio necesario para enfocar debidamente nuestro telescopio es una máscara Batinop, que luce como esta. Ahora, algunos telescopios, específicamente la marca William Optics, trae incorporado este accesorio en la tapa de los telescopios, como vieron en la revisión del Zenistar 73 y del SpaceCat que en algún momento tuvimos. Ahora, otros telescopios no las traen, reflectores o refractores de otra marca, por lo que vamos a necesitar este accesorio cuando estamos adquiriendo sin un sistema de enfoque automático y nos va a servir para enfocar debidamente cuando estemos adquiriendo de forma manual. Ahora, esta máscara Batinop, yo le he comentado en algunos videos que empieza cuando estamos cerca del foco, se forman unas espicas y cuando está en foco el telescopio, estas espicas se alinean y es la forma que podemos enfocar nuestro telescopio. Un accesorio que creo yo sigue en esta lista es, mueven acá, estas bandas llamadas Dew Heaters, que nos van a servir para adquirir en condiciones de humedad, ya sea en el valle, cerca de la costa o en una ciudad donde tengamos 60 o 70% o más de humedad. Estas banditas lo que hacen básicamente es que previenen que se forme humedad y se condense esta humedad en nuestro objetivo. Yo he visto personas que adaptan este tipo de accesorios a telescopios de espejos, pero yo personalmente no lo he usado. Pensando siempre en telescopios refractores de iniciación, estas banditas nos van a servir para mantener un par de grados sobre la temperatura ambiente, nuestro objetivo y evitar que se condense la humedad en él y dicho de una forma sencilla que se nos empañe. Ahora, estas en específico son de la marca AstroZap, pero hay otras genéricas que funcionan con 12 volts o con hasta un USB. Yo tenía de hecho unas que funcionaban con USB antes de poder adquirir estas que necesitamos un sistema de control. Cabe mencionar que estas también se pueden controlar desde dispositivos como una AC-Air con un cable especial para convertir estos conectores al conector especial que tiene la AC-Air. Siguiente en nuestra lista, un ítem esencial diría yo cuando estamos cambiando filtros o destapamos el sensor de nuestra cámara para evitar que se llene de polvo, es una pera de soplar que nos va a servir, como les comentaba, para soplar tanto el sensor de nuestra cámara, nuestros filtros, el objetivo de nuestro telescopio, aplanadores de campo, correctores de coma, entre muchos otros. Y hablando de filtros, hay una gran variedad de filtros que podemos usar en nuestro tren óptico con nuestra cámara telescopio, dependiendo de las condiciones en las que vamos a adquirir y el objeto que vamos a adquirir. Más de eso lo pueden encontrar en un video específico que tengo sobre filtros para astrofotografía. Los filtros nos van a servir para bloquear contaminación lumínica o que solo el espectro visible llegue a nuestro sensor, dejando de lado el infrarrojo y el ultravioleta. Va a depender de las condiciones en las que estamos adquiriendo y de la cámara configuración que estamos usando. Yo personalmente tengo un filtro VR Good que utilizo tanto con la cámara Reflex, que está modificada, y con la cámara One Shot Color, la QHI 294C que tenemos hace poco. Y este es un Optolong L Enhance que tenemos también en caso que queramos capturar objetos de emisión, nebulosas de emisión, cuando hay luna en el cielo con nuestra cámara One Shot Color. Este es un filtro que se utiliza en las cámaras One Shot Color. Si ustedes poseen contaminación lumínica en el lugar que van a adquirir, deberíamos considerar un filtro de contaminación lumínica. Ahora, cabe destacar que las cámaras monocromáticas requieren filtros, pero estos filtros son parte del mismo sistema óptico. Van en la rueda de filtro, por lo que no lo estamos considerando en este video de accesorios. Si es que estamos utilizando un telescopio newtoniano, vamos a necesitar algo como esto, que es un colimador láser. Este yo personalmente lo ocupo para colimar el Sharp Star 130 F28. Este es un colimador Farpoint Astro, y tiene la característica desde que está garantizado de mantener su colimación de por vida, está garantizado de tener una alineación de 15 segundos de arco a 20 metros de distancia del láser, y posee un haz de luz muy pequeño y redondo, lo que nos ayuda con la colimación de instrumentos rápidos, por eso que lo tenemos para nuestro Sharp Star. También, este colimador trae un Cats Eye, se llama este tipo de colimador, que de hecho lo estamos usando nosotros para colimar el Orion Optics CT8, también el colimador láser. Con los dos, ya estamos a punto de lograr una buena colimación con ese OTA. Después de dar nuestros primeros pasos, llega la necesidad de realizar exposiciones más largas, y aquí viene un sistema complementario, yo no lo llamaría un accesorio, sino un sistema complementario a nuestro conjunto principal, cámara, telescopio y montura, que es un sistema de autoguiado. Para saber más del autoguiado, tengo una serie completa, que pueden chequear en el canal, que se llama Todo sobre el autoguiado. Ahora, este sistema complementario, consiste en un telescopio guía, en este caso es un Willem Optics Uniguide, de 32 milímetros de apertura, y 120 milímetros de largo focal, suficiente para guiar a 360 milímetros de largo focal, con el Sharp Star 130 F28, y una cámara guía, en este caso es la ZWO A620 MM Mini, que es la que ya me han visto usar por bastante tiempo en el canal. Ahora, cuando llegamos a este punto, se nos empieza a complicar el tema de accesorios, porque este sistema debemos controlarlo, desde un sistema de control, como una Raspberry Pi, una C Air, o también un minicomputador, o nuestro notebook. Ahora, muchos comenzamos con nuestro notebook, a hacer astrofotografía, y empezar a autohillar, y controlar nuestra cámara del computador también. Pero esto, lleva muchos problemas de energía, necesitamos mucha, mucha energía, para alimentar nuestro notebook, por una noche completa. Y aquí vienen, tres soluciones, que les voy a compartir en este video. En primer lugar, tenemos, la más sencilla diría yo, que tenemos un video dedicado, a este accesorio, que es una Raspberry Pi 3, del modelo B, que, tiene un software, que tiene PHS Guiding, la clave de esto, es que, solo se alimenta con un power bank de teléfono, con un USB micro, y una vez configurada, la controlamos fácilmente, de nuestro celular. Esta es una opción, para realizar autoillado, un accesorio, que vamos a necesitar complementario. Otra opción, es, esta cajita, que es, está basada, en una Raspberry Pi 4, de hecho, potenciada, con salidas de 12 volts, y un sistema propio, de la marca, ZWO, que de hecho, se pueden controlar, solamente equipos ZWO, y algunas cámaras reflex, claro que es compatible, con, monturas, de todas las marcas, debido a que ZWO, no tiene, un mercado de monturas propios, bueno, ahora están sacando, una montura propia, pero, no deberían, limitar el uso, a monturas, solamente ZWO, ahora, este sistema, yo lo he ocupado, un par de veces, y creo que, vale la pena, un video aparte, sobre, la comparación, de como se compara, básicamente, a un mini computador, con Windows, y, debo decir, que me sorprendió bastante, o sea, es súper sencillo, de utilizar, es bastante intuitivo, también, y, nos permite adquirir, fácilmente, sin muchas, preocupaciones, ni complicaciones, otra, opción, que es la que ocupo yo, para controlar, todo nuestro equipo, y, el sistema de autoguillado, y la adquisición, es un mini computador, como, este, que tenemos acá, ya les he comentado, varias veces, sobre este, mini computador, en especial, corre con Windows 10, lo controlamos, remotamente, por escritorio remoto, y lo mejor de todo, es que funciona, con 12 volts, posee unas características, contenidas, pero suficientes, para, controlar, todo nuestro equipo, sin problemas, claro, que si queremos, apilar, o hacer procesos, más complicados, ya, tal vez, se nos quede, un poco corto, en rendimiento, solamente, lo tenemos nosotros, para adquirir, ahora, en este punto, ya tenemos, nuestra montura ecuatorial, computarizado, nuestro sky tracker, utilizándolo, con autoguiado, probablemente, queramos adquirir, una cámara dedicada, aquí, es un poco, donde, el manejo de cable, se vuelve, un poco complicado, o, es bien hacer un tema, en, en nuestro equipo, yo tengo un video, de hecho, de manejo de cables, para astrofotografía, específicamente, en, lo que es energía, donde les hablo, de la versión, más básica, de este, accesorio, este accesorio, en particular, es una, Pegasus, Pocket Power Box Advance, entre otras cosas, posee, cuatro salidas, de 12 volts, control, para dos, due heaters, como los astrofot, que les mostraba, en un comienzo, y, cuatro usb, ya, con esto, nos ahorramos, muchos cables, que bajan, y suban, a nuestro telescopio, también, nos ahorramos, cables, y un hub usb, que trae, este accesorio, incorporado, vamos a ver, que en un momento, tal vez, los usb, que trae, nuestro computador, no nos alcancen, para conectar, todo nuestro equipo, y, este accesorio, también, nos va a ayudar, para eso, de hecho, esto siempre va, de esa forma, con mi, con mi, con mi mini computador, en todos los setups, ustedes, los van a ver, montado, de esa forma, tenemos otro, una versión, más básica, característica, pero de que, de igual forma, nos ha servido, para adquirir, que es este de acá, mencionar también, un accesorio, súper útil, para sacar, nuestros archivos, de calibración, llamados flats, es, un, flat panel, que lo tenemos acá, ahora, este flat panel, es la versión, más grande, disponible, acá en Chile, del flat panel, Gerneumann, Junior, es de 220 milímetros, de diámetro, nos sirve, hasta, telescopios, de hasta 220 milímetros, de diámetro, del espejo, y este, lo tenemos, para nuestro, Sharpstar 130, F28, y para, futuro, cuando empecemos, a utilizar, el Orion Optics, CT8, y esto, nos va a servir, para tomar, nuestros archivos, flats, al terminar, nuestra sesión, antes que esté, totalmente claro, y si es que, tenemos que terminar, la sesión antes, por cualquier motivo, nos va a servir, para tomar, también, nuestros archivos flats, incluso, completamente, de noche, ahora muchachos, como ven, una vez, que, ya tenemos, nuestro, telescopio, cámara, montura, tal vez, necesitemos, algunos, de estos accesorios, para, adquirir, de mejor forma, con más comodidad, y en ciertas condiciones, ahora, me faltó mencionar, tal vez, un enfocador, electrónico, no tenemos, ninguno, suelto, en este momento, el que tenemos, está, en nuestro, Charpsar 130, y este enfocador, yo no lo recomiendo, en un principio, ya lo recomiendo, cuando estamos, en una fase, un poquito, ya más avanzada, de nuestra astrofotografía, sabemos guiar, ya hemos producido, varias imágenes, adquirimos, desde el computador, con SGP, Nina, o desde una, con una AC Air, sin problemas, y, este accesorio, es, básicamente, va a controlar, el enfocador, de nuestro telescopio, electrónicamente, y nos va a permitir, enfocar, directamente, desde el computador, o, desde una AC Air, incluso, también, desde una Raspberry Pi, pero no es algo, que recomiende, en un principio, porque en un principio, estamos aprendiendo, muchas otras cosas, dominando muchas otras cosas, y este accesorio, lo único que va a venir, a hacer, es complicarnos más, la existencia, entonces muchachos, bueno, espero haberles comentado, un poco, de todos los accesorios, que ven muchas veces, en mis videos, y no he tenido oportunidad, de comentarles, y como siempre muchachos, esperar que el video, les sea de utilidad, de una u otra forma, y nos vemos en la próxima, ya, chao, chao. Sobre los surcos, de los cometas, la fuente infinita, inundándome, la fuente infinita, la fuente infinita, inundándome,